Aquí tenemos varias tomas, mire, 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 1990 Se la ve regia, el cabello voluminoso le sienta bien, observa que se le ven los ojos, se le ven los ojos Mira, las botas comenzó a poner su identidad con las botas ¿Comenzó con las botas más cortitas? Más largas, más largas la ha ido acortando y ahora ya no las usa mucho Pero era una moda muy sencilla, era minimalista hasta ese momento Su cabello como está, Jimmy Su cabello está muy bien y lo más importante es que su maquillaje está bien, mucho volumen A mí no me gusta en esa toma, por ejemplo, por más que luzca sexy el cabello no está bien Mira, se ha dejado llevar mucho por la moda O sea, en ese momento estaba comenzando las pequeñas cosas de blusas cortas, de faldas, bien abiertas Y va a ir en un proceso, vamos a irla viendo que va cambiando Pero siempre súper sexy, súper escotal Ella está siempre con la moda innovándose, viendo lo que está en ese momento Con la moda, con la moda, pero siempre tiene poca ropa Pero la vista es al comienzo, mira, aquí ya se comienza a destapar O sea, comienza ya a amelorar Casi como Paulina Rubio, que vestida no la reconocemos Más o menos, más o menos Observa que el cabello voluminoso le queda bien, pero cuando se lo chupa ya no Se lo chupa Pero cambió de ojos, cambió de... Para mí que se hizo algo en los ojos ¿Se puso botox? No No se ahora puso botox Mira, mira, el trapo ya completamente lo retasó O sea, disminuyó el trapo O sea, quiere mostrar... Se dejó ver más Se dejó ver más Miren, miren, miren la cara de Shergway Ha cambiado Sí, se le vieron los ojos muy pequeños Muy pequeños Un poquito más hinchado Más hinchado ¿Será el maquillaje muy blanco? ¿El maquillaje muy blanco? No, pienso que no es el maquillaje Para mí que es algo que se hizo en los ojos Quizás alguna cirugía Alguna cirugía O quizás el mendró, no sé O sea, el mendró Quizás ni puede ser Pero vas a verla en un sofá Que es como una sábana que se puso de un traje Porque eso no es un traje Es como un trapo Y la verdad es que es contrastante Se pone poquita ropa o se pone demasiada Observa aquí Esa falda, por ejemplo, mírala O sea, es un cordón pasado en una tela Y vas a verla que cambia de repente A unos premios A una entrega de premios Que salió fabulosa Ella misma diseña todas sus cosas Mírala, mírala ahí Ella misma hace todo Compra la tela, la corta, la cosita Pero ¿sabes qué, Mariela? El cabello voluminoso a ella le queda espectacular Mucho más que chupado Mucho más que chupado Mucho más que el minimalista Le queda más... Mira, mira Así, con más cuerpo, ¿no? A ver, aquí la vemos en una presentación Esa es memorable Esa es espectacular Para mí cuando ella bajó Yo estuve ahí en el centro de arte Se vio una... Una cosa increíble Una cosa increíble Una diva Se le veía, ¿no? El traje Lo único que ahí le faltó un detalle No cubrió su panty Y se veía un poquito Pero de ahí... ¿Y tú te fijaste en eso? Es todo ¡Qué ojo! ¿Y le viste los pantys blancos del primer traje? Claro, tenía los pantys blancos Y también, ¿no? Sí, se le veía Pero, por ejemplo, esa fue la mejor presentación para mi chupado Siempre usan las medias nágrimas, ¿no? Sí, yo quiero recalcar algo en Charon Que su gusto siempre ha sido natural Porque lo observamos desde el inicio de su carrera Hasta este momento Lo único que lo ha puesto más... Lo ha puesto... 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 Lo ha puesto...